El primer día vamos a empezar con un circuito de cuatro ejercicios sin descanso. Hay que realizar 15 repeticiones de cada uno. Cuando finalicemos unos pasará el siguiente y al terminar el cuarto volver a empezar y así durante 15 minutos. El primer ejercicio será subir al cajón con pesas a poder ser para que sea difícil y las pulsaciones no suban. Empezar con una pierna, 15 con una, 15 con la otra. La misma pierna que sube es la primera que baja. Al terminar este ejercicio pasamos al siguiente. Elevación de cadera. Intentamos mantener la contracción arriba durante un segundo y realizamos 15 repeticiones más antes de pasar al siguiente ejercicio. El tercer ejercicio es el peso muerto. Cogemos un lastre, una barra, lo que nos vaya mejor. Lo importante es hacer la ejecución correcta. Recordad la espalda bien recta. Realizamos 15 repeticiones antes de pasar al siguiente ejercicio. Y por último vamos a hacer patada doble. Nos ubicamos encima de un banco, de un cajón, lo que nos vaya mejor, lo que nos sea más cómodo y levantamos las dos piernas rectas a la vez, notando esa contracción en el trasero. Realizamos 15 repeticiones y volvemos a empezar el circuito. El siguiente ejercicio es la prensa inclinada. Vamos a realizar 4 series de 15 repeticiones con un minuto de descanso en 3 series. Hay que utilizar un peso que nos cueste pero que nos permite realizar las repeticiones indicadas de forma correcta. Apoyamos la espalda contra el respaldo, quitamos el seguro y realizamos flexiones de rodillas a formar un ángulo de 90 grados. Hay que realizar movimientos lentos de manera controlada. La extensión de rodilla no debe ser total para evitar lesiones. Por último vamos a trabajar el femoral con el curso femoral tumbado. Vamos a realizar 4 series, la primera de 15 repeticiones y las otras 3 de 12. Recordad que tenéis que hacer un recorrido completo y controlar tanto en la fase concéntrica como en la excéntrica. Y este sería el último ejercicio de hoy y pasaríamos al cardio y a los estiramientos. El segundo día trabajaremos hombro, tríceps y abdominales. Empezamos con una superserie de hombro. Elevaciones frontales con un swing. Realizamos 12 repeticiones. Visión frontal del ejercicio para ejecutarlo de manera correcta. Y al terminar las 12 repeticiones sin descanso pasamos al segundo ejercicio de la superserie, que serían las elevaciones laterales. Realizamos 12 repeticiones también. Visión frontal. Y al terminar descansamos 40 segundos y volvemos a empezar. Así 4 series. Pasamos al siguiente ejercicio, pres de hombro. Cogemos 2 mancuernos y realizamos 15 repeticiones. Visión frontal. Al terminar con las repeticiones indicadas descansamos 40 segundos y volvemos a empezar. 4 series en total. Seguimos con tríceps. Polea con cuerda, movimiento lento y controlado. Realizamos 15 repeticiones y en total 4 series. Descansamos entre serie y serie 40 segundos. Para finalizar, una superserie de abdominales. Realizamos 50 repeticiones de crunch y sin descanso nos mantenemos un minuto en posición de tabla. Recordad mantener la espalda bien recta y los codos debajo de los hombros. Cuando terminemos ambos ejercicios, descansamos 40 segundos y repetimos 4 veces. Para terminar con el entreno de hoy, solo nos quedaría realizar el cardiovascular y los estiramientos. Bienvenidos al día 3. Después del calentamiento empezamos con abductor. Realizaremos 4 series de 15 repeticiones con 30 segundos de descanso. Lo ejecutamos como si hiciéramos media sentadilla. Cargar bastante peso porque si no será muy sencillo. Y seguimos con aductor. Realizamos también 4 series de 15 repeticiones. Descanso entre ellas, 30 segundos. Seguimos con las extensiones de piernas. Vamos a realizar 6 series. Esta vez serán 30 repeticiones, luego haremos 25, 20 y las 3 últimas serán de 15. El descanso entre cada serie tiene que ser de 40 segundos. Es importante realizar un movimiento controlado, tanto en la fase concéntrica como en la excéntrica. Hay que tener la espalda bien apoyada y nunca levantar el pompis de la silla. Seguimos con sentadillas en máquina Smith. Vamos a realizar 4 series de 15 repeticiones. Es importante que bajemos el máximo posible. Y que realizemos bien los movimientos. La rodilla nunca debe sobrepasar la punta de los pies. Al subir hay que contraer bien el glúteo, como se muestra ahora desde la parte de atrás. Apretamos, bajamos al máximo y apretamos. Entre series descansaremos un minuto. Seguiremos con una superserie de patadas. Empezamos con la patada de burro, realizamos 15 repeticiones. Y seguimos con la patada con la pierna recta. 15 repeticiones más. Y sin descansar pasaremos a la tercera patada, que es la lateral. Y realizaremos 15 repeticiones más. Realizamos todas las repeticiones con una pierna y pasamos a la otra. Al terminar ambas descansamos 30 segundos y volvemos a empezar. No olvidéis el cardio y los estiramientos. Bienvenidos al cuarto día de entreno. Hoy vamos a empezar con 10 minutos de remo para calentar. Ya que la espalda va a ser el músculo que más trabajemos hoy. Seguimos con remo sentado con agarre cerrado neutro. Tiramos los codos hacia atrás con los brazos pegados al torso hasta que el agarre toque el abdomen, manteniendo bien la postura. Vamos a realizar 4 series de 15 repeticiones, descansando 30 segundos entre ellas. Cogemos el agarre a una anchura mayor de los hombros. Mantenemos la espalda recta y tratamos de no balancear. Seguimos con jalón al pecho, con agarre cerrado neutro. Controlamos bien la bajada hasta que el agarre nos toque el pecho. 15 repeticiones y vamos a hacer 3 series, descansando 30 segundos entre ellas. Seguimos con el curl de bíceps alterno. Vamos a realizar 4 series de 25, 20, 15 y 12 repeticiones. Son 25 de cada brazo, descansamos 30 segundos, seguimos con la de 20, descansamos 30 segundos y así hasta terminar las 4 series. Posición frontal para que veáis la ejecución. Y vamos a finalizar con elevaciones laterales. Vamos a hacer 4 series de 20, 15, 12 y 12 repeticiones, con descansos de 30 segundos entre ellas. Es importante mantener una posición correcta. Al finalizar no olvidéis realizar 30 o 40 minutos de cardiovascular. Podéis ir combinando HIIT con cardio más suave y luego terminar con estiramientos. Bueno, ya estamos en el último día de entreno de la semana. Vamos a empezar con elevación de cadera. Vamos a realizar 4 series de 15 a 20 repeticiones en función del peso que cojamos. Podemos utilizar una kettle, una pesa, la barra o incluso la máquina de extensión de piernas. Intentad aguantar un segundo durante la contracción del glúteo. Entre serie y serie descansaremos entre 30 y 40 segundos. Seguimos con la patada trasera. He decidido hacerlo en la máquina Stermaster para poder combinarlo con 30 segundos de subir escaleras a un ritmo bastante rápido. Hacemos 15 elevaciones de cada pierna. Y continuamos con 30 segundos rápidos subiendo escalones. Si no tenéis esta máquina disponible podéis hacerlo en la máquina convencional de patada trasera. Realizamos 4 series con un descanso de un minuto entre ellas. Seguimos con Squat Sumo. Mejor realizarlo sobre dos bancos o dos steps para tener un mejor recorrido. Con las piernas abiertas, las puntas ligeramente enfocadas hacia afuera, bajamos con la espalda bien recta. Realizamos 4 series de 15 repeticiones descansando un minuto entre ellas. Seguimos con zancadas como ancuernas. Sed generosos con el peso, que nos cueste trabajo. Realizamos 4 series de 20 pasos, 10 con cada pierna. Descansaremos un minuto entre ellas. No hace falta que vayáis cambiando la posición. Yo lo hago para que veáis la correcta ejecución. Espalda recta. Y bajamos. Ánimo, que ya casi estamos. Y para finalizar, un circuito de abdominales. Vamos a realizar 30 repeticiones de cada ejercicio, sin descanso entre ellos. Empezamos con abdominales completos. Seguimos con codo en rodilla cruzada. Elevaciones de piernas rectas. 10 hasta la parte superior. 10 más en el medio. Y 10 más en la parte baja. En el siguiente ejercicio vamos a tocar tobillos con las manos. Levantamos rodillas y realizamos elevaciones como si quisiéramos tocar el techo con la mano derecha. Realizamos 15 repeticiones y cambiamos a la otra mano. Y vamos a terminar con abdominales twist. Podéis coger un peso para hacer el abdominal un poquito más complejo. Y realizamos 30 repeticiones. Cardio y estiramientos. Y enhorabuena, habrás finalizado el entreno de la semana. Y este ejercicio. Vamos a empezar.